En este ejemplo vamos a usar los datos del segundo trimestre y seleccionamos el rango G14 hasta I14. Son 30 datos y observen, ese botón inteligente se llama análisis rápido. Si hacemos clic en su icono, aparecerá el menú de herramientas de análisis rápido. Allí vemos un conjunto de herramientas que son muy útiles en Excel, dado que permiten hacer análisis rápido y fáciles tales como formato, gráfico, totales, tablas y mini gráfico. Allí vamos pasando por las herramientas de formato. Luego vamos a las herramientas de gráficos. El contiene cuatro y un grupo que son más. Y allí va enseñando y describiendo lo que hace cada uno de esos tipos gráficos. Compara las partes del total. El orden de las categorías es importante, hay muchos datos y este muestra las tendencias. Allí estamos en totales que es un grupo de comandos que permite calcular los totales en forma automática. Observen que al pulsar cada uno de los iconos en la parte de abajo como indica la barrita azul que está allí, se va colocando en este caso el porcentaje. Aquí el total es en forma acumulada y aquí estamos en la parte vertical ya, color naranja aproximadamente. Este todavía pertenece al color de los azules y aquí tenemos sumar verticalmente los datos, colocar el por medio, hacer un recuento, un porcentaje de cada uno de los grupos, en este caso los totales, acumulativa, cuando yo estoy sumando los datos de uno del otro del otro en forma acumulada. Grupo de comandos tablas. Estas permiten que las tablas ayuden a ordenar y filtrar y resumir los datos a través de esa puntita de flecha que están allí. Herramientas de mini gráficos. Se les dice así porque son gráficos de tamaño reducido que se colocan en celdas individuales, pueden ser de línea, de columna o de ganancia. Observen que cada una de esas líneas refleja la tendencia de las ventas de los libros en los meses de abril, mayo y junio. El ícono de análisis rápido aparecerá al seleccionar un rango de celdas. Aquí lo seleccionamos y vamos a colocar un gráfico de columnas. Bien, vea cómo se hace y hágalo. Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. La combinación de los videos tutoriales y los manuales ilustrados son un método único y exclusivo de enseñanza denominado Tutor PC. Adquiere los manuales ilustrados ya. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una vez suscrito, pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia. Tutor PC.